que yo confío en ti. Gloria al Señor Jesús, el Señor está aquí en esta mañana, Él resuelve nuestros problemas, pero es necesario que en esta mañana nos pongamos en comunión con nuestro Señor, vamos a empezar este culto con oración y ruego a nuestro Señor por cuanto Él dice clama a mí y yo te responderé. Hemos venido en esta mañana a buscar su rostro, gloria al Señor. Todo aquel que quiera orar conmigo, orarle al Señor, póngase de pie en reverencia al Señor y cuando usted hace esto y se olvida de todas las cosas, el Espíritu de Dios puede derramar grandes bendiciones en esta mañana. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios Eterno, en esta mañana delante de tu santísima presencia venimos con reverencia, oh Rey a ti, porque tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres el Dios que vive por los siglos de los siglos. Gracias en esta mañana, gracias en esta mañana porque te place que estemos aquí reunidos, Señor, para adorarte, para buscar tu rostro, para humillarnos delante de tu presencia y decirte, Señor, que tu presencia es lo más importante, Señor. Oh Dios, en esta mañana estamos aquí, oh Dios, estamos derramando la vasaya, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Señor, estamos en tu presencia porque tu presencia es más importante que toda la cosa. Señor, gracias en esta mañana, no nos cansaremos de darte gracias, Señor. Gracias, Señor, alábale, alábale, alábale en esta mañana, abre la boca, glorifícate, Señor, glorifícale al Señor, glorifica, glorifica al Rey, glorifica al Rey, humilla ese corazón en esta mañana delante de su santa presencia porque Él está aquí, Él quiere derramar grandes bendiciones, Él quiere derramar sanidad, Él quiere derramar, Señor, avivamiento en este tiempo, Dios mío, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Señor, gracias en esta mañana, en esta mañana, Señor, invocamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, a favor, Señor, de esta congregación, a favor de los que no han venido, Señor, a favor de los que vienen en camino, Señor, a favor, Señor, de los que están aquí en esta mañana, Señor, derrama liberación, Señor, derrama liberación, Señor, rompa el yugo, pudre el yugo en esta mañana, quita los impedimentos que hay para que el hombre, el cual tú has creado, Señor, con un solo propósito, de que el hombre te alabe, de que el hombre te adore, oh, Señor, pueda adorarte, mover su boca, mover su corazón, mover su mano, oh, creer en esta mañana que tú estás aquí, porque por la fe se recibe, oh, Dios, por la fe se recibe el Espíritu Santo, por la fe se recibe bendición, por la fe, Señor, y sabemos que tú en esta mañana estás aquí, aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que hace, gracias por lo que hará, aleluya, gracias, Señor, en esta mañana, Señor, echamos fuera la duda, Señor, echamos fuera el temor, aleluya, porque donde tú estás, Señor, no puede haber temor, aleluya, y tú estás aquí en esta mañana, Señor, a ti clamamos, Dios, a ti clamamos para que ese Espíritu Santo sea derramándose ese espíritu de confianza, ese espíritu de firmeza, ese espíritu de fe venga en nuestra vida, oh, en el nombre de Jesús, desautorizamos, desautorizamos la duda en esta mañana, desautorizamos y la dejamos sin efecto, todo es, Señor, lo que no es tuyo, en esta mañana lo echamos fuera, porque sólo tu presencia, sólo tu presencia, hermano, adóralo en esta mañana, no me mires a mí, creale a él en esta mañana, deje que el Espíritu Santo haga algo, porque él quiere moverse, él quiere moverse, aleluya, él quiere que las cadenas sean rotas, pero en la fe en él, es que hay un efecto en esta mañana, aleluya, gracias, Señor, gracias, aviva tu obra, aviva tu obra, Señor, quite la duda, Señor, quite la duda en esta mañana, usted, Señor, es el encargado de romper los yugos, de pudrir el yugo, Señor, por causa de la unción, Señor, tú te estás moviendo en esta mañana, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, muévete con poder y autoridad, Espíritu de Dios, hay un poder en esta mañana, hay un poder que se siente, aleluya, hay algo que está fluyendo, pero usted se le ha encargado de dejar que el Espíritu de Dios se mueva, oh, quita lo que está queriendo impedir de tu vida, oh, Dios mío, en esta mañana, estamos aquí creyéndote, estamos aquí creyéndote, estamos aquí creyéndote, estamos aquí creyéndote, Señor, aleluya, que tú eres el mismo Dios, aleluya, santo, 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 hoy invocamos tu nombre, Señor, en esta mañana, a favor de tu pueblo, Señor, invocamos tu nombre, Señor, a favor de los jóvenes, a favor de los niños, Señor, invocamos tu nombre, Señor, a favor de este pueblo que aún te clama, Señor, muchas gracias en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, gracias, oh, que algo poderoso pueda suceder en esta mañana, oh, porque tú estás aquí, aleluya, aumenta la fe de tu pueblo, 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 aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay autoridad, en el nombre de Jesús hay poder, aleluya, bendito Dios, aleluya, gracias, Señor, gracias, oh, consumimos en esta mañana, seguimos consumiendo toda duda, todo temor en esta mañana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oh, tú dices, Señor, en tu palabra, que cuando invocamos tu nombre, Señor, nosotros somos salvos, Señor, e invocamos tu nombre en esta mañana, para que todo tenga que sujetarse, en el nombre de Jesús, aleluya, gracias, Señor, en tu nombre, Señor, son rotas las cadenas, porque donde está tu Espíritu Santo, ahí hay libertad, aleluya, y en esta mañana lo vamos a hacer, hermanos, con libertad, en esta mañana lo vamos a hacer con libertad para el Señor, en esta mañana lo vamos a hacer con libertad, que el Espíritu de Dios se mueva en esta mañana, mire, del espacio al Espíritu Santo, del espacio al Espíritu Santo, quita el orgullo, quita lo que sea, pero deje que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer en esta mañana, aleluya, gracias, Señor, gracias por este momento, aleluya, gracias porque tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, el que va a pasar en esta mañana, Dios me le bendiga a todos, ha sido un placer estar orándole al Señor, nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, Él siga haciendo grandes cosas con nosotros porque Él es el encargado, gloria al Señor, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga, si pueden abrir sus Biblias a Salmos 100, y cuando tengan plenicidad, la palabra se lee en el nombre de Jesús, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con negocio, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, Pueblos suyos somos, y obedeas a su prado, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus átiros con alabanza, alabar en decir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones, amén. Ahora vamos al equipo de música. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Amén. Y en esta mañana venimos a adorar su nombre, amén. Venimos a rendirle honor, a rendirle honra, amén. Gloria a Jesús. Porque reconocemos que sólo Él merece toda la alabanza y toda la gloria. Por eso en esta hora usted no se limite, Gloria al Señor, a esperar que empiecen a cantar las canciones, los coros para usted adorar. Gloria a Jesús. Que usted pueda brindar una adoración sincera en esta mañana. Gloria al Señor. Que sea una adoración genuina. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Seguimos exaltando tu nombre, Señor, en esta hora. Pedimos que te pases de manera especial en esta mañana. Gloria al Señor. Que podamos entregarte lo mejor de nosotros a ti. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Adoramos tu nombre, Señor, en esta hora. Adoramos tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Señor, al que está sentado en el trono y al cordero. Señor, sea el honor, sea el honor, gloria a Jesús, sea la gloria, sea la honra, sea el don. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Porque estás sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Aleluya, aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Te decimos poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Aleluya, aleluya, aleluya Oh sí, Señor, clamamos tu nombre en esta hora Aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Señor, bendito es tu nombre, Señor, para siempre Gloria a Jesús, gloria a Jesús Exaltamos tu nombre, Señor, en esta hora Aleluya, aleluya Eres grande, Señor, en esta hora Reconocemos tu grandeza, Señor Reconocemos lo grande que eres Gloria al Señor, aleluya Gracias, Señor, gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas Gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo en esta hora Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Sí, Señor, decimos que eres grande, Señor Decimos que eres grande, Jesús Aleluya, 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 aleluya Gracias, Señor, gracias, Señor Aleluya, aleluya, cuán grande es Dios Él es grande, aleluya, exalte su nombre en esta hora, aleluya Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Un momento, para la música Gloria a Jesús Gloria a Jesús Que sinceramente salgas de su corazón Gloria a Jesús Gloria al Señor, aleluya Yo no sé si para usted, gloria al Señor, Él ha sido bueno Gloria a Jesús Gloria a Jesús No nos dejemos distraer, gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, concentrémonos, gloria a Jesús Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, gloria a Jesús Porque yo he podido ver tu bondad en mi vida, gloria al Señor, aleluya Porque a pesar de que te fallamos Vamos a diario, gloria a Jesús, tú permaneces fiel en nuestras vidas, gloria a Jesús Gloria al Señor, porque cada día es un milagro, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Gloria al Señor, aleluya, aleluya Gloria al Señor, aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Señor, aleluya, 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 aleluya Cántale cuán grande es Dios, y todos le verán, cuán grande es Dios, aleluya, él es de enorme un rey. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Menciona oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios, en esta hora reconocemos tu grandeza Señor. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Y el mundo será testigo de su grandeza, aleluya, el mundo le reconocerá, aleluya, aleluya, aleluya. Porque su nombre sobre todo es, aleluya, su nombre sobre todo es, y él es digno de adorar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, y él es digno de adorar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Y todos le verán cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Y todos le verán cuán grande es Dios, su nombre, su nombre sobre todo es, y él es digno de adorar. Él es digno de adorar. Y me servirá cuan grande es Dios. Su nombre sobre todo es fiel es digno de alabar. Y me servirá cuan grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Él es grande, cuán grande es ser, cuán grande es ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande es ser, cuán grande es ser, cuán grande es ser, cuán grande es ser, Cuán grande es el Cuán grande es el Oh, aleluya, 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 aleluya Bríndale ese aplauso fuerte al Señor en esta hora Gloria al Señor Porque Él es grande, aleluya, exaltamos su grandeza en esta hora Gloria al Señor, Él es signo y merecedor de toda la alabanza y toda la honra, aleluya Gloria al Señor, gloria a Jesús Sigámonos gozando en esta mañana, gloria a Jesús, aleluya Cuando siguen dando gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, gloria al Señor Gloria a Dios, cuánto da gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús En este momento, gloria a Jesús, vamos a tener una parte de la palabra leída Para luego conectar las ofrendas, gloria a Jesús En esta mañana, usted se levantó y usted estaba contento, contenta y dijo Me estoy preparando porque voy a la iglesia, voy a alabar a Dios, voy a darle honra a Dios Y el Señor se ha sentido contento con esta decisión suya hoy Así que nosotros, no solamente con la presencia, nosotros debemos honrar a Dios Con nuestro bien, gloria a Dios, recuerden que el Señor nos hizo a nosotros Como dice la palabra, nosotros no nos hicimos nosotros mismos El Señor hizo todo con la palabra Y si nosotros tenemos provisiones, empleo, todo lo que tenemos Él nos los ha dado, gloria a Dios Así que siéntese contento en esta mañana Dice la Biblia que Él bendice el dador alegre Nunca dar para el Señor con tristeza Nunca dar a alguien porque usted bendice a alguien con sus bienes Y usted está bendiciendo a Dios, gloria al Señor Le está dando gloria a Dios, aleluya Así que vamos a leer un versículo, un capítulo, gloria a Jesús Y está, gloria al Señor Dice en Salmos 100 Cantá alegre está Dios, habitante de toda la tierra Servía a Jehová con alegría Venía ante su presencia con pregostito Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de su cara Entra por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con alabanza Alabarle, bendecir su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Gloria a Dios Vamos a dar gracias, gloria a Jesús Aleluya Gracias por la palabra, gloria a Jesús Muchas gracias Señor Jesús Aleluya Oh Padre Santo, en esta mañana Padre Vamos a colectar las ofrendas Señor Te pedimos Dios Que tú derrames lluvia de bendición en este lugar Que tú bendigas Señor a todos Lo que pueden, lo que van a ofrendar en este día Y a un Señor lo que no tienen Señor Padre Te pedimos que tú estés proveyendo para todos Señor Padre en el nombre de Jesús Muchas gracias Señor Aleluya Gloria a Dios En este día Los hermanos van a cantar una alabanza Y ustedes van a pasar y van a dejar sus ofrendas Aquí delante Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria al Señor Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel De noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como que va con la flauta En el Dios Celebraremos su poder El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Los ojos de los viejos se abrirán Ellos verán Los oídos de los oídos Que los oídos se oirán El cojo saltará Con el alma avanzará La lengua de los mudos hablará El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso de Israel Hay muchas formas de alabar su nombre Y de saltarte Oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato Me dio corona de vestido real Hacer Jehová Que salta al pequeño Por causa de él Yo me haré más fin Remolineando Remolineando Celebraré A Jehová Remolineando Remolineando Me haré más fin Por causa de Jehová Remolineando Remolineando Celebraré A Jehová Remolineando 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 Me haré más fin Por causa de Jehová Saco mi vida del anonimato Me dio corona Y me puso nombre también Aleluya No éramos nadie Gloria al Señor Y él nos hizo su hijo Remolineando Remolineando Celebraré A Jehová Celebraré A Jehová Aleluya Yo me haré más fin Por causa de Jehová Remolineando Remolineando Celebraré A Jehová Remolineando Remolineando Por causa de Jehová La, 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 la... Remolivando, remolivando Yo celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, me haré manosf y por causa de Jehová. Oh moradora de Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozosa cantaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. ¡Aleluya! su nombre es sobre todo nombre, aleluya, 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 gloria al Señor, vamos a seguirnos gozando en este día, gloria al Señor, la persona que sigue por este lugar, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios, seguimos gozándonos en esta mañana, gloria a Dios, aleluya, y estamos gozosos en este día, gloria a Jesús, por un grupo de personas que nos visitan en este día por primera vez, yo voy a mencionar su nombre, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Está con nosotros Dariela Montero, gloria a Jesús, gloria a Dios. Está Jocelyn Abreu, gloria a Dios, puede levantar, pónese de pie, gloria a Dios, Jocelyn, para que las hermanos lo vean, gloria a Jesús. Es también José Pérez, gloria a Dios. Karen Cuevas, gloria a Dios. Andrés Fermín, gloria a Dios. Como le dice la iglesia, bienvenido a la casa de Dios, nosotros le amamos y Cristo también, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Estamos muy regocijados, más que decir en este día, también hay otras personas que no es la primera vez que vienen, pero también nos honran con su presencia. Estamos regocijados por ello, gloria a Jesús. Y en este momento, hermano, usted puede pararse de su asiento e ir a saludar a su hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Levanta la bandera contra él. Levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río, viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río, como río, viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río, como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera contra él. Levanta la bandera, levanta la bandera, levantala, levantala, la quiero ver, levantala, levantala. Levantala, levantala, la quiero ver, levantala, 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 la quiero ver. Y levanta tu bandera, levanta la bandera Y levanta la bandera, levantala, levantala, la quiero ver Y levanta la bandera, levantala, levantala, la quiero ver Amén, levanta su bandera en el nombre de Jesús A su nombre, ¿cuánto dan gloria a Dios? Amén, es una bendición, hermano, estar en la casa del Señor Amén, y estamos no solamente celebrando el Día de los Padres Más que todo, hermano, estamos celebrando a Jesucristo Amén, y estamos más que contentos con todos los amigos Amén, que están por primera vez con nosotros Y es una bendición tenerle, ¿cuánto dan gloria a Dios? Amén, nuestro hermano José, José Manuel Y también, amén, nuestra hermana Daisy, gloria al Señor Es una bendición, hermano, que ellos estén con nosotros hoy Como sabemos, hermano, ya están de pasada Y ya mañana regresan, gloria a Dios Siempre cuando hay, cuando uno tiene que regresar a su tierra Como que está, ¿verdad? Esa nostalgia, ¿no? Bueno, ellos tienen dos hermosas niñas Y necesitan ir a verla Y también atender algunas cosas allá en su país Amén, pero hermano, ha sido una bendición tenerle Yo quiero que ellos pasen por aquí Yo sé que no estaba dentro del programa, gloria al Señor Pero todo quede en familia Mi esposa es la directora del mes de junio Amén, y yo sé que todo va a estar bien Hermanos, vengan por favor, salúdenos Hermana Daisy, gloria al Señor Este hermano José Manuel, venga Amén, es una bendición, hermano Que ellos estén aquí con nosotros Gloria al Señor Esta iglesia se siente bendecida Con ellos Disfrutamos el mensaje de la palabra de Dios, hermano Amén De ambos Esta hermana Daisy, un viernes, trajo un mensaje Amén del Señor para los hermanos Y también a esta hermana José Manuel Así que vengan, hermano, saluden en el nombre del Señor Amén Gloria al Señor ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto pueden repetir esa hermosa alabanza? Estamos contentos Estamos en la presencia del Señor Le podemos adorar a Dios con libertad Gloria a Dios Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Y aquí está la presencia del Señor Yo la puedo sentir en esta hora Gloria al Señor Qué bueno, gloria al Señor Este país tiene muchas cosas hermosas Pero lo más hermoso es la iglesia Gloria al Señor Bueno, agradecido con Dios Por permitirnos estar Durante este mes y medio en este país Gloria al Señor Una experiencia maravillosa Poder compartir con tantos hermanos Gloria al Señor Tanta vivencia Este De verdad que sí Me llevo ese grato recuerdo en mi corazón Vamos a estar en No viéndonos físicamente Pero unidos espiritualmente Amén En espíritu Como dice su palabra Orándolos unos por los otros Amén Porque corremos hacia una misma meta Gloria al Señor Y un día no vamos a encontrar ya en el cielo Amén Gloria al Señor Que es el supremo llamamiento Gloria a Dios Aleluya Y bueno, realmente me siento contento Mi hermano Gracias por nuestro hermano Saúl Bueno, su esposa Su familia Sus hijos Esta hermosa congregación Como lo digo Lo ha llevado en mi corazón Y bueno, mi hermano Estaremos orando Los unos por los unos por los otros Dios te bendiga en gran manera Y les amo en el amor Gracias por nuestro hermano Saúl Le digo Dios, cuando yo en el momento Que menos teníamos Para ir a la iglesia Para ir a la iglesia Amén No olvide que un día Dios hizo resplandecer su rostro Y lo trajo a este lugar Amén Y el Señor Nos ha hecho Más que vencedores Amén Él no nos ha hecho vencedores solamente Él nos ha hecho Más que vencedores Así que cuando usted Vea la dificultad Vea la prueba Usted diga No El Señor Me ha hecho Más que vencedores Amén Y yo voy a seguir adelante Porque nos espera Un galardón Grande Mi hermano Un galardón Grande Que tenemos que defender Amén Y bueno Agradecer con hermano Saúl Con su esposa La hermana Gardenia Por permitirnos estar aquí Ayuden mucho a sus pastores Mi hermano En la iglesia Los pastores necesitan mucho El apoyo de la iglesia Amén Sobre sus hombros Está un peso Una responsabilidad grande Amén Y nosotros lo que podemos Es ayudarle en gran manera Amén Lo que usted pueda Ayúdele Y bueno Agradecer con nuestro hermano Julio Nuestra hermana Mayra Este Lo voy a extrañar Bastante Yo recuerdo Que la primera vez Que escuché La palabra de Dios La escuché Por la boca Del hermano Julio Y bueno Dios hizo algo Muy grande Recuerdo muy bien En el mensaje Yo me acuerdo Que Este La primera vez Que fui a la iglesia Mi hermano Julio Estaba dando un mensaje Al principio Uno no entiende Muchas cosas Pero ya cuando Ya iba a terminar La predicación Yo recuerdo Yo recuerdo que Él Dijo un pasaje De la Biblia Que decía De la viuda Que dio Todo lo que tenía Y me acuerdo Que el hermano Julio Dijo que pasaran Adelante Y le dieran Sus ofrendas A Dios Yo recuerdo Yo recuerdo que Que en ese momento Me revisé Los bolsillos Y no tenía Nada para darle A Dios Porque pensé Que se le podía Dar dinero Pero se le A mis ojos Y le dije Dios Yo no tengo Nada para darte Pero tengo Mi corazón Tómalo Y transformalo Tal vez no lo hice Públicamente Pero fue una oración Que hice Personalmente Con Dios Y Dios Siento que Dios La tomó Dios tomó Esa oración Y yo le doy Gracias a Dios Porque el hermano Julio Y la hermana Mayra Han sido De gran ejemplo Para nosotros Y les aprecio Mucho Dios les bendiga Hermano Aleluya Al nombre de Jesús Y a la gloria Aleluya Gloria al Señor Amén A veces hermano Lo que menos Te espera Es lo que Dios Usa Para bendecirle Y si hay algo Bueno Que ha acontecido En este servicio Hermano Es esto Que ha acontecido Ahora mismo Yo le pido Al Señor Siempre Que me ayude A rodearme De personas Sinceras Y personas Humildes Que amen A Dios Aleluya Yo no Yo no Tengo Yo no tengo Problema En conectar Con la gente Hermano Amén No sé Si pueden Entender Hermano Conecto Fácilmente Pero cuando Encuentro a alguien Hermano Con una sensibilidad De corazón De esa manera Hermano Conecto De una manera Amén Yo creo Hermano Que es lo que Dios Nos ha Encomendado Realmente Lo que hemos Aprendido De parte del Señor Y él estuvo Rodeado Hermano No de Si había Personas Que lo trataban De Perseguir Que lo perseguían Que lo odiaban Pero el Señor Se rodeó De personas Humildes Personas Sencillas Esa palabra Es Un poco Quizás Molestosa Para algunas Personas Porque No son Sencillos Pero para El que Sencillo Hermano Es Dios Usa Hermano La gente Sencilla Aleluya Gracias a Dios Hermano Por la familia Y el final Del servicio Estaremos Haciendo Algo Amén Que es de Suma importancia Pero agradezco Hermano A la amistad De los hermanos Y las personas Que hemos Tenido la oportunidad De conocer A través de ellos Y todo lo que Estamos Aprendiendo Pero vamos a ir A la palabra De Dios Hermano Libro de Hebreos Capítulo 12 Y vamos a Compartir un Pensamiento De la palabra De Dios Simple Agradecemos Hermano Amén A nuestro Gran hermano Y amigo Gloria a Dios Al mismo tiempo Rival Amén Ya saben De quien estoy Hablando Pero es Mi buen Hermano Y amigo Un hombre Sencillo Amén Un hombre Muy Valioso Personalmente Hermano Para mi Familia En particular Aunque seamos Rivales Hermano Somos rivales Pero Así como Somos rivales Nos amamos En el nombre Del Señor Nos extrañamos Hermano Julio Román Hermano Amén Estuvo fuera Estuvo fuera Unas Semanas Hermanos Y realmente Todos No solamente Los días De servicio Lo extrañamos Amén Lo extrañamos Constantemente Gloria al Señor Su familia También Pero Quiero que sepan Hermanos Que es alguien Que se ha ganado Nuestro corazón El corazón De mi familia Hermano Se lo ha ganado Amén En gran manera Hermano Le digo De corazón Hay personas Hermano Muy dentro De mi corazón Que le amo En el Señor En gran manera Hebreo capítulo 12 Versículo 1 Amén Gloria a Dios No sé De cuánto Hermano Cuánto pueden entender Lo que estoy queriendo Decir Hay gente Hermano Que entra Muy profundo A tu corazón Sin hacer Nada Simplemente Por ser Como ellos son Simplemente Su sencillez Hermano Nos lleva A conectarnos Con ellos Amén Gloria al Señor Hebreo capítulo 12 Versículo 1 No crean Los hermanos Estaban fuera Unos días Y Realmente Conectamos En tan corto Tiempo Con ellos Que Yo decía Cuando van a venir Se van a quedar Por ahí Yo creo que se van a ir De ahí Para Venezuela Pero Cuando supe Que ya estaban Por acá Por acá Hermano Me sentí muy contento Y gracias a Dios Por ellos Amén A poquito tiempo Que pudimos Compartir Poder atesorar Esa sencillez Y humildad Y lo que ellos Representan Como seres humanos En esta tierra Amén Hebreo capítulo 12 Versículo 1 al 3 En el nombre Del Señor Jesucristo Por tanto Por tanto Nosotros También Teniendo En derredor Nuestro Tan grande Nube De testigos Despojémonos De todo Peso Y del pecado Que nos Asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Considerad Aquel Que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que Vuestro ánimo No se canse Hasta Desmayar Para que Vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Señor En el nombre De Jesús Te adoramos Señor Oramos Señor Tu nombre Te damos Gracias Gracias Señor Por tu bondad Y tu misericordia En el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Pueden tomar sus asientos Hermano En el nombre Del Señor Voy a hacerlo Más prudente Con el tiempo Saludamos A todos los hermanos Y amigos Que están conectados También A través de la Transmisión Amén En vivo Quise Bajarme un poquito Acá Y estar un poquito Más cerca Gloria al Señor Y quiero hablarle Por algunos minutos Puesto los ojos En Jesús Digan Puesto los ojos En Jesús Gloria al Señor Puesto los ojos En Jesús Estaba tratando De analizar Un poco El tema De hoy El versículo También Que hemos leído En el libro De Hebreos Que acabamos De leer Pero No podemos Dejar de ir Un capítulo Anterior ¿Verdad? Tenemos que ir Al capítulo 11 En el capítulo 11 Se habla acerca De los héroes De la fe Cuando usted Empieza a leer Todos los héroes De la fe Y de hecho También el libro De los hebreos También en este capítulo Nos da Lo que entendemos Que es pues la fe Y da la definición Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y empieza a narrar Amén En este capítulo A todos los personajes Que de una manera A otra Se destacaron Por tener Tan grande Fe En algún momento De su vida Y así Lo menciona Como los héroes De la fe Pero algo Que trato De hacer También Es hacerme Preguntas Y claro Yo no sé Cuánto Le ha tocado Que están solos Y empiezan A preguntarse Y hablar No es que estamos Locos Simplemente Que estamos Tratando De entrar En lo que queremos Y alguna vez Hacemos conjeturas Nos preguntamos Por qué esto Por qué lo otro Y claro Uno también Estudiando La palabra de Dios Uno hace preguntas Uno se hace preguntas Y por qué Se nombran Estos hombres Por qué El Señor Hizo esto Y uno trata De ir un poco Más allá Y estaba tratando De analizar Lo que es El capítulo 12 Donde ya Estamos mirando Algo un poco Quizás diferente A lo que dice El capítulo 11 Que específicamente Se enfoca En lo que es Los héroes De la fe Como ya he mencionado Y el encabezado De este capítulo Es puesto los ojos En Jesús Yo sé que el autor Según es desconocido Muchos suponemos De la manera Que está escrito El libro De Hebreos Que fue Saulo Eso es lo que se dice Otro Tienen otros Pero realmente No hay Una atribución Directa Que podamos decir Lo escribió Tal personaje En particular Ahora Si vemos La manera Como está Compuesto Como está escrito El libro De los hebreos Entonces nos lleva Como a entender Que hay una gran Posibilidad Que haya sido El apóstol Pablo Que lo haya escrito De hecho De hecho En aquel entonces Podemos decir Por manera simple Que la manera Como se escribió Y a quien se dirigió Esta espístola Podemos decir Que habían situaciones Que estaban Aconteciendo En aquel entonces Donde muchos creyentes Se habían Desviado Por alguna razón Se habían Desviado De la fe Y por Razones Hermanos Entonces el escritor Razones como esta El escritor Tiene que Hablarle Si usted va Más Más atrás Usted va Encontrar Diferente Punto Donde Se le habla Amén Acerca de la importancia De ellos Volver Una vez más A conquistar Lo que habían Dejado Entonces Pero yéndonos Directamente Al escritor Continúa Hablando Acerca De la importancia De ellos No desenfocarse De lo que Ellos habían Creído Y por eso Dicemos Por tanto El capítulo 12 Versículo 1 Por tanto Nosotros También teniendo En derredor Nuestro Tan grande Nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos Asedia Luego dice Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Mi pregunta Se inició En el versículo 2 Y quiero que usted También me acompañe A hacer la misma Conjetura Que tal Podemos navegar En esa pregunta Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Usualmente Cuando nosotros Hablamos De poner Los ojos En Jesús Lo que Llega A nuestra Mente Es que es Importante Que claramente Como dice La escritura Que pongamos Nuestra vista En Jesús En Jesús Y lo que Está queriendo Quizá Decir En cuanto A lo que Nosotros Superficialmente Entendemos Es que Tenemos que Tener siempre La vista En Jesús Siempre Siempre Tenemos que Tener la vista En Jesús En Jesús Es el enfoque Que la mayoría De las epístolas Que el apóstol Pablo Escribe Él Escribe A una audiencia Basada en la situación Que ellos están viviendo Que es lo que Él quiere hacer Él quiere poner Las cosas En orden Usted va a notar Que en algunos casos También Él da consejos Sugerencias Amonestaciones Todo lo que El apóstol Pablo En las epístolas Que él escribió Anteriormente Está buscando Es que Las cosas Que están Un poco Torcidas Se enderecen Él está buscando Que el pueblo Que él conoció En algunos casos Usted va a encontrar Que él escribió Una y dos veces Porque entendía La necesidad De que el pueblo Volviera Una vez más A su A realmente A envolverse O hacer las cosas Correctamente Yo no sé Quizá De sus padres O en el caso mío Por ejemplo Cuántas correcciones Usted recibió De su padre Cuántas correcciones Recibimos Amén Cuántas amonestaciones Cuántas palabras Amén Quizá Habían padres Que no hablaban Que simplemente Actuaban O solamente Miraban O sea Cuánto le tocó Que con una Sola mirada Hermano Ya Nuestros padres Ya sabíamos Lo que nos estaba diciendo Una sola mirada Un solo gesto Entonces Lo que el padre Está queriendo Buscar Es corregir Guiarnos Orientarnos De esa misma manera También El escritor Está tratando De corregir Y que Ordenemos Nuestros pasos Entonces Cuando usted va Al versículo 1 Haciendo un pequeño Resumen Simple Dice Por tanto ¿Verdad? Inicia de esa manera Por tanto El por tanto Del versículo 1 Lo relaciona Con lo que es El capítulo Anterior Del capítulo 11 Así que Trata de decir Ya que pudimos ver Como los hombres ¿Verdad? Del antiguo Testamento Evidenciaron Con su vida Que es posible Vivir La vida cristiana De fe Con paciencia ¿Cuánto dice Paciencia? Y en obediencia Entonces Nosotros Dice Entendiendo Que ellos Si pudieron Hacerlo Entendiendo Que se convirtieron En héroes De la fe Porque note Que para usted Creer Tiene que Obedecer Tiene que Tener una Convicción Usted no va A creer En algo Así superficial Entonces Por eso Es que Narra Si usted va Al capítulo 11 Usted va a encontrar Un sinnúmero Detalle Que detalla Cada uno De ellos En cortas palabras Sus experiencias Y por qué Ellos hicieron Tal cosa Por la fe Noé Por la fe Moisés Por la fe Abraham Por la fe Y nombra Cada uno De ellos Queriendo Denotar La importancia De ellos Haber Creído Pero también De haber Obedecido Luego dice Despojémonos De todo Pecio Del pecado Que nos Asedia Que impide Hacer lo Mismo En pocas Palabras Que ellos Hicieron Es lo Que está Diciendo Amén Dice Despojémonos De todo Pecio Del pecado Que nos Asedia Yo quiero Que ustedes Entiendan Que hubieron Unos En algún Tiempo De su Vida Que por La fe Hicieron Esto Por la fe Hicieron Otro Entonces Yo quiero Que ustedes Entiendan El escritor Está diciendo Yo quiero Que usted Entienda Por tanto Amén Aleluya Gloria Al Señor Nosotros También Teniendo Testigos Teniendo Personas Que están Alrededor Nuestro Nosotros También Teniendo Testigos Amén En Derredor Nuestro Amén Dice Despojémonos De todo Peso Del pecado Que nos Asedia Hagan Lo mismo Que hicieron Los anteriores En poca Palabra Lo que El apóstol Aquí El escritor Le está Diciendo A ellos Lo mismo Que ellos Hicieron Yo necesito Que también Ustedes Presten Atención Despojémonos De todo Peso Y del pecado Que nos Asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Es un aviso Que nos Está dando O una Exhortación A que Parecer Que ellos Estaban Un poco Entretenidos Si usted Va un poco Más Al contexto Se da cuenta Que ellos Estaban Un poco Entretenidos Y usted Luego va A ver Amén Lo que Descubrimos En la palabra De Dios Amén Y él le dice Acerca del pecado Según el problema Por el que Está pasando Amén Los que Están Recibiendo Este mensaje Se trata De la Incredulidad Si usted Va Al capítulo 3 En su Versículo 12 Del mismo Libro De los Hebreos Todo el Contexto Hermano Es el Mismo Mirate Hermano Que no Haya Ninguno De vosotros Un corazón Malo De Incredulidad Que os Aparte Del Dios Vivo Así Dice El capítulo 3 Versículo 12 Cuando usted Ya más Adelante Sigue leyendo Va a encontrar Que él Les exhortó A no ser Incrédulos A creer Amén A que Nuevamente Le hace La misma Recomendación Porque no Le permite Correr bien La carrera Porque no Tienen mucha Fe Que es lo Que impide Que nosotros Corramos con Paciencia La carrera Que tenemos Por delante La falta De fe El no Creer De que Dios Puede Suplir El no Creer Que Dios Puede Cambiar Las Cosas El no Creer De que El Señor Puede Hacer Que todo Sea Cambiado En un Momento A otro Déjeme Decir Hermano Que para Dios No hay Nada Imposible El problema Nuestro Consiste En la Falta De fe Y es Lo que Estaba Pasando Con Este Pueblo La Falta De fe Llevó A que Este Escritor Le Hablara En Diferente Manera El Énfasis En este Primer Versículo No está En Correr Simplemente Y que Pongamos Nuestros Ojos En Jesús Sino Que Hacerlo Con Paciencia Con Sabiduría Con Entendimiento Y esto Nos lleva A nosotros Amén A que Con esto Regresemos Al capítulo 10 En su Versículo 35 Al 36 Usted Lea el 35 Dice No Desechéis Pues Vuestra Confianza Esta es Otra Versión La cual Tiene Una Gran Recompensa Porque Os Es Necesaria La Perseverancia Para que Habiendo Hecho La Voluntad De Dios Obtengáis Lo Prometido Por eso Que el Tema Principal De Este Libro Es La Fe Creer Y Estoy Hablándole Basado En Puesto Los Ojos En Jesús Amén En Donde Se Le Sorta Que A Tener Paciencia En Capítulo 12 Que Acabamos De Leer En Su Versículo 2 Hay Un Nuevo Estímulo Para La Carrera De Fe De Estos Que Están Recibiendo Este Mensaje Puesto Los Ojos En Jesús Ejemplo Es Mucho Mayor Que Los Enumerado En El Capítulo 11 Es Muy Significativo Que Aparezca El Nombre De Jesús Sin Agregar Cristo O Señor Haciendo Énfasis Naturalmente En La Humanidad Del Señor Jesucristo Según Menciona El Capítulo 11 Entonces Yo Creo Que Basado Hermano Lo Que Hemos Leído La Oración Amén Que Encontramos En Esta Escritura En El Capítulo 12 Puesto Los Ojos En Jesús Lo Que El Señor Aquí O El Apóstol Está Queriendo Decir A Los Destinatarios O Que Están Recibiendo Este Mensaje Es Que Vean Más Allá Jesús Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Bueno Hemos Manejado El Concepto De Poner Siempre La Vista En Jesús Pero Lo Que El Es Queriendo Decir A Ellos Es Que Miren Lejos Yo Sé Que El Enfoque Nuestro Es Que Jesús Está Aquí Con Nosotros ¿Verdad? El Enfoque Es Que Jesús Está En Nosotros Pero Lo Que El Es Escrito Le Está Queriendo Decir A Ellos Que Miren Más Allá Amén Que Miren Más Allá Que Miren Lejos Puesto Los Ojos En Jesús Porque Al Usted Mirar Lejos Yo Entiendo Que Jesús Está En Nosotros Como Ya Mencioné Pero Lo Que El Escrito Está Queriendo Decir Es Que Tienen Que Enfocarse A Algo Amén Que Está Un Poco Retirado A Un Poco Distante Que Quizás No Lo Pueden Alcanzar En El Momento En Pocas Palabras Lo Que El Escritor Le Está Diciendo Es Que No Se Distraigan De Las Cosas Amén Que Están A Su Arrededor Que Pueden Llevarlo A Un Punto De Que Usted Pierda La Fe Por Eso Le Está Diciendo Puesto Los Ojos En Jesús Para Que Nos Cuando Usted Se Enfoca Poniendo Sus Ojos En Jesús Básicamente Usted Está Mirando Hacia Adelante Y Lo Que Está A Su Arrededor Ya No Es Una Distracción Eso Es Lo Que Realmente El Escritor Le Está Diciendo A Ellos Que Enfoquen Su Vista A Algo Que Está Más Allá Más Adelante Para Que Lo Que Está En Su Arrededor No Sea Motivo De Ellos Quedarse Sin Saber Que Va A Pasar Por Eso Es La Fe Hermano Aleluya La Convicción De Lo Que No Se Ve Jesús No Lo Podemos Ver Pero Podemos Saber Que Él Existe Por Eso Dice Claramente Que Pongamos Nuestra Vista En Jesús En El Cual No Lo Estamos Mirando Para Que Nada No Distraiga Cuanto Dan Gloria A Dios A Su Nombre Sea La Gloria Sé Que Algunos Entendieron Quizás Algunos Todavía Están Por Ahí Pero Realmente La Idea Hermano Es Que Entendamos Que Es Pues Por La Fe Puesto Los Ojos De Jesús No No Es Presa Todo El Significado De La Palabra Original Significa Fijar Nuestros Ojos En Algo Que Está Muy Lejos Hermano Quitando Amén De Nuestra Vista Todas Las Cosas Cercanas Que Desvían Nuestra Atención Ahora Piensen Esas Cosas Que Están Cercanas Que Desvían Su Atención El Niño Se Cae Amén Se Quizás Se Daña Un Poco La Pierna Y Ahí Está Usted Preocupado Que Empieza A suceder En Su Mente Una Preocupación Toma Dominio Amén Un Problema Familiar Una Necesidad Una Escasez Una Situación Que Está Aconteciendo En El Momento Sirve De Distracción Por eso El Señor Dijo Puesto Los Ojos En Jesús Es Como Cuando Un Cazador Se Fija Exclusivamente En El Animal Al Que Está Apuntando Y Se Olvida De Todo Lo Que Estás Alrededor Un Cazador Hermano Está Ahí Mirando Al Blanco Viene La Distracción Pero Como Está Mirando Al Blanco Porque Entiende Que Su Alimento Va A depender De Ese Animal Entonces Por eso Usted Ve Que Los Que Están Cazando Se Mantienen Ahí Y Están Ahí Señalando A Su Víctima Porque Entienden Que Si Se Distraen Pueden Fallar Al Blanco Entonces Como Nosotros No Queremos Fallar Al Blanco Que Tenemos Que Hacer Poner Nuestra Vista Más Allá Aleluya Entonces Importante El pasaje Nos Exhorta Dejar A un Lado La Incredulidad Para Fijar La Vista Nada Más En Quien En Jesús El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Como El Modelo De Alguien Amén Que Pudo Correr Con Paciencia Toda Su Vida Amén Usted Va A notar Aquí En El Versículo Tres Amén Dice Considera Pues Al Que Soportó Tanta Hostilidad En Otra Versión De Pecadores Contra Sí Mismo Para Que No Decaiga Vuestro Ánimo Ni Desmayes Considera Aquel Que Sufrió Tal Contradición De Pecadores Contra Sí Mismo Para Que Vuestro Ánimo No Se Canse Hasta Desmayar En Poca Palabra Gloria Al Señor Para Que No Desmayemos Para Que No Nos Quedemos Ahí Sentados Como Que Nada Está Aconteciendo Por Eso Dice El Señor Puesto Los Ojos En Jesús Salud Que Están Más Adelante Amén Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Pensemos En Esto Y Ya Estamos Casi Para Terminar Todo El Capítulo 11 Se Dedicó A Demostrar Que Si Es Posible Vivir Una Vida De Fe A Pesar De Los Problemas Y Las Persecuciones De Todas Las situaciones Que Nos Acontece Ahora Cuando Vamos Al Capítulo 12 Amén Y Si Ustedes También Lo Pueden Lograr En Pocas Palabras Según Lo Menciona El Versículo 11 Que Cosa Debe Dejarse Examine Su Propia Vida Cuál Es Ese Peso Y Pecado Que Usted Necesita Dejar Cuál Es La Cosa Positiva Amén Que Usted Puede Tomar De Todo Esto Es Posible Que Quizás En El Momento No Nos Sintamos Agradable El Saber Que Tenemos Que Dejar Una Y Otra Cosa Que Son Las Que Nos Están Impidiendo En Nosotros Seguir Hacia Adelante Este Camino Es Por Fe Este Camino Es Por Fe Santiago Capítulo 1 Versículo 3 Dice Sabiendo Que La Prueba De Vuestra Fe Produce Paciencia Amén Jesucristo Demostró Realmente Que Es Posible Dominar Las Circunstancias Difíciles Por Eso Es Nuestro Ejemplo Supremo Jesucristo Es Nuestro Ejemplo Supremo Contra Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo 13 Dice La Palabra De Dios Que No Nos Ha Sobrevenido Ninguna Tentación Que No Sea Humana Pero Fiel Es Dios Quien No Os Dejará Amén Ser Tentado Más De Lo Que Podéis Soportar Sino Que Juntamente Con La Tentación Dará La Salida Para Que Lo Podáis Resistir Cuanto Dan Gloria a Dios Si Se Puede Hermanos En El Nombre Del Señor Jesucristo Si Se Puede Seguir Hacia Adelante La Que Su Gracia Se Demuestra En Nuestra Vida Va a Ser Aquella Vez Cuando Usted Levante Sus Manos Al Cielo Y Le Diga Señor No Yo No Puedo Señor Yo Sé Que Es Difícil Yo Sé Que Es Fuerte La Prueba Yo Sé Que Es Fuerte Lo Que Estoy Viviendo Yo Sé Que Mi Necesidad Es Grande Ale Pero La Gracia De Dios Se Va Derramar Sobre Nuestras Vidas De Una Manera Extraordinaria Cuando Nosotros Digamos Señor Yo Me Rindo A Ti Señor Señor Yo Solo No Puedo Pero Sé Que Si Tú Vienes En Mi Auxilio Yo Sé Que Si Tú Vienes En Mi Ayuda Yo Me Hermanos Y Amigos Ale Que Están En Este Lugar Ale Al Alcance De Mi Bosa Yo Le Invito En El Nombre Del Señor Jesucristo Que Miremos A Él El Autor Y Consumador De Nuestra Fe No Miremos Nuestras Necesidades No Miremos La Circunstancia Por La Que Estamos Pasando Vamos A Mantenernos Firmes Hermano Porque Este Camino Es Por Fe Gloria a Dios Filipense 4 13 Todo lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Mantenga Los Ojos Puestos En Jesús Los Humanos Fallamos Aleluya Pero Jesucristo Nunca Falla Nosotros Como Humanos Podemos Fallar Pero El Señor Lo Dice En Su Palabra Que Él No Nos Dejará Solo Él Estará Con Nosotros Hasta El Fin Del Mundo Será Que Habrá Alguien Que Pueda Levantarse Sus Pies En Esta Hora Será Que Habrá Alguien Que Puede Entender Que Servimos A Un Dios Grande Un Dios Que Nos Ha Dicho Puesto Los Ojos En Mí Yo Soy El Autor Y Consumador De La Fe En el Nombre De Jesús Las Distracciones De Este Mundo Están Acabando Con Nuestra Fe Hermano Por Eso La Necesidad Ocupa Una Prioridad Muchas Veces En Nuestra Mente Y No Terminamos De Creer Si Usted Va Amén A Los Héroes De La Fe Usted Lee Este Capítulo Este Libro Completo Va A Encontrar Que Todo Está Relacionado A Creerle A Dios Amén Todo Está Relacionado A Lo Que Es Entender Y Creer En Ese Dios Verdadero En Ese Dios Grande En Ese Dios Poderoso En Ese Dios Que Nos Dice Necesita Creer Pero Para Poder Creer Necesita Poner Tu Vista En Mí Vamos Vamos Levar Una Oración En Esta Hora En El Nombre Del Señor Y Vamos A Pedirle Al Señor Que Nos Ayude Vamos A Pedirle Al Señor Que Permita Que Nuestra Fe Pueda Aumentar En Este Corto Pensamiento Hermano Míralo De Esa Manera Un Corto Pensamiento Donde Realmente Dios Quiere Llamar Tu Atención Para Que Entienda Lo Importante De Poner Aleluya Gloria A Dios Tu Vista En Él Vamos A Poner Nuestra Vista En Él Hermano Vamos A Poner Nuestra Vista En Jesucristo Yo Quiero Invitarle Hermano En Esta Hora Todos Los Padres Gloria Al Señor Todos Padres De Familia Que Pasen Aquí Al Frente En El Nombre De Jesús Quiero Invitarle En El Nombre De Jesús Para Hacer Oración Con Usted Gloria a Dios En Esta Hora Somos Los Proveedores Amén Del Hogar Pero Al Mismo Tiempo Somos Los Patriarcas Somos Aleluya Gloria Dios Aleluya Somos Los Aleluya Los Proveedores Del Hogar Pero Al Mismo Tiempo Somos Los Que Decimos Hay Que Levantarse En El Nombre De Jesús Hay Que Poner La Vista En El Señor Jesucristo Tenemos Planes Ideas Deseos Anhelos Y Cuantas Cosas Hermanos Pero Dios En Esta Hora Quiere Llamar Tu Atención Para Que Ponga Tu Vista En Él No Pensando Que Lo Está Mirando Al Frente Sino Como Que Él Está Muy Distante Tuyo Y Vamos A Enfocarnos Hermanos En El Nombre De Jesús En No Solamente Sacar Nuestra Familia Adelante Como Hombre De Hogar Sino También Entender Que Dios Está Queriendo Depositar En Ti Una Fe Aleluya Que No Nos Falte Una Fe Que Nos Mantenga Firme Hermano En El Nombre Me Llama La Atención El Testimonio Nuestra Hermana Daisy Cuando Es Llamada Para Dar O Son Llamados Para Una Ofrenda No Tenía Absolutamente Nada Para Dar Pero Ella Le Dijo Señor Es Aquí Mi Corazón Cuanto Le Pueden Decir Al Señor De Los Caballeros Que Están Aquí De Los Padres Que Están Aquí Le Pueden Decir Señor No Tengo Nada Pero Aquí Está Mi Corazón Porque No Entregamos Nuestro Corazón Al Señor En Esta Hora Mantamos En El Nombre De Jesús Un Clamor Al Señor Diciéndole Señor Aumenta Aumenta Feo Dios Que Mis Ojos Estén Puestos En Dios El Autor Y Consumador De La Fe Teniendo Entre Nuestro Nuestros Tan Grandes Nubes Nos Podamos Despojar De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Asedia Y Podamos Correr La Carrera Que Tenemos Por Delante El Escritor Le Está Diciendo Jesús Está Ahí El Escritor Le Está Diciendo A Ellos Que Ellos Necesitan Correr Para Poder Alcanzar Ver A Jesús En Pocas Palabras Puesto Los Ojos En Jesús Cuando Estén Corriendo En Esta Carrera Puesto Los Ojos En Jesús Y Sigan Corriendo Sigan Mirándolo A Él Sigan Enfocándose En Él Espojado De Todo Peso En Pocas Palabras Que Quiten De Ellos Todo Lo Que Impide El Correr Con Paciencia La Carrera Que Tenían O Que Tienen Por Delante Por Delante Manteniendo Nuestra Vista Puesta En Jesús El Autor Y Consumador De Esta Fe Que Nos Ayuda A Nosotros A Creer Que Él Existe Y Creer Que Él Es Calardonador De Los Que Le Buscan Vamos Vamos A Creerle Al Señor Dejemos De Poner Nuestra Vista Vamos Poner Nuestra Vista En Jesús El Hombre Falla Pero Dios No Falla Señor En El Nombre De Jesús Señor En Esta Hora Te Pido Señor Por Cada Uno De Estos Caballeros Que Están Aquí Señor Te Pido Dios Que Sea Tú Bendiciéndolo Dios Estuvo Dios Fortaleciéndole Señor Así Como Lo Hace Conmigo Todos Los Días Señor Fortaleciéndome En Esos Momentos Difíciles Que Vivo Todos Los Días De Mi Vida Señor Así Te Pido Dios Que Sea Tú Fortaleciéndole Señor Te Su Corazón Y Decirle Señor No Tengo Nada Pero Tengo Un Corazón Para Entregarte Señor En El Nombre De Jesús Te Pido Dios Salida Apolonelo Dios En Esta Hora Te Pido Por Su Salud Señor Restablece Su Salud Cada Día Dios Dale Fuerza Física Señor En Sus Huesos Señor Todas Sus Coyonturas Quita Toda Dolencia Señor En El Nombre De Jesús Que Él Pueda Dios Cada Día Entender Lo Supremo Que Tú Eres Dios Y Lo Grande Que Es Creer En Ti Señor En El Nombre De Jesús Te Doy Gracias Señor Habla Por Mi Hermano Julio Señor Bendícele Guárdale Señor Guíale Señor Dirígele Oh Te Dale 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 Salud Cada Día Dios Dale Dale Su Salud Señor Que Pueda Seguir Hacia Adelante Señor En El Nombre De Jesús Te Pido Señor Aleluya Por Esta Vida Dios Que Está En Este Lugar Tú Conoces Señor Su Necesidad En Tío Dios Mira Su Familia Señor Su Corazón Dios Su Horelo Su Hermosa Familia Dios Ayúdale Señor Cada Día Guárdale Señor Su Salida Y Su Entraza Señor Protégele En El Nombre De Jesús Te Pido Dios Por Andrés Señor Andrés Fermín Señor Bendíces Cada Día Señor Su Vida Dios Su Familia En El Nombre De Jesús Que Él Pueda Cada Día Dios Buscarte Señor Él Pueda Dios Traer A su Memoria Aquellos Momentos Dios Inolvidables Que Nunca Van A Desaparecer De Su Mente Aquel Encuentro Dios Que En Algún Momento De Su Vida Él Tuvo Contigo Dios Aleluya En El Nombre De Jesús Cuando Te Pidió Aleluya Y tú Respondiste Cuando Aleluya Te Habló Dios Aleluya Hoy Tú Escuchaste Aleluya Cuando Pidió Dios Una Petición Ante Título Respondiste Señor Cual Cual Promesa Dios Él Haya Hecho Contigo Señor Aleluya Solo Él Y tú Dios La Conocen En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Oh Dios En Dios A Su Corazón En Esta Hora Señor Penesta Lo Más Profundo De Su Ser Te Doy Gracias Por Él Dios Su Familia Señor Aleluya Mi Hermano Dios Te Pido Dios Aleluya Mi Hermano Giovanni Dios Ayúdale Señor Que Su Fe Nunca Le Falle Señor Señor En Momento De Escasece Tú Dios Proveyendo Señor En El Nombre De Jesús Aleluya Mi Hermano Coel Dios Sigue Fortaleciendo Sigue Ayudando Sigue Le Guiando Dios Sigue Señor Obrando En Su Vida De Una Manera Especial En El Nombre De Jesús Su Familia Dios Está En Tus manos Señor En El Nombre de Jesús Aleluya Que Que Tu Abriendo Puerta Dios Señor Abre Puerta En El Nombre De Jesús Para Él Su Familia Cada Día Dios Puedan Ver La Provisión Tuya Señor En El Nombre De Jesús Obra Señor Tu Voluntad De Una Manera Especial Señor En El Nombre De Jesucristo Te Pido Dios En Esta Hora Padre En El Nombre De Jesús Mi Hermano Lucas Señor Señor Ayúdale Dios Aleluya Abre La Ventana De Los Cielos Dios Derrama Sobre Él Bendición Hasta Que Sobre Abuse Señor En El Nombre De Jesús Estoy Ayudándole Dios En El Nombre De Jesús Estudiándole Dirigiéndole Señor Hermano José Señor Bendice Su Familia Bendice Señor Su Ministerio Bendice Señor Su Hogar Todo Lo que Él Pise Todo Lo que Pise La Planta De Sus Pies Dios Sea De Él En El Nombre De Jesús Gracias Te Aleluya Gracias Te Damos Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Te Damos Gracias Mil Gracias Dios Mil Gracias Mil Gracias Mil Gracias Señor En El Nombre De Jesucristo Te Damos Gracias Te Damos Gracias Señor Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Señor En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Oramos Hermano En Esta Hora Para Hacer Despedido Del Aire Gloria Al Señor Quedamos Un Rato Más Aquí Pero Si En El Nombre Del Señor Oramos Padre En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Por Todos Aquellos Que Han Estado Conectados O Dios A Través De Esta Conexión En Vivo Bendice Sus Vidas Pedimos Dios Que Esta Fe Nunca Nos Falte Señor Y Que Podamos Cada Día Estar En Focado Dios En Buscarte En Espíritu Y En Verdad Reconociendo Dios De Que Si Otros Pudieron Nosotros También Podemos En El Nombre De Jesús Quizá No Lleguemos A Ser Héroes Pero Señor En El Nombre De Jesús Si Te Pedimos Que Deseas Tú Ayudándonos A Vencer Y Que Podamos En El Nombre De Jesús Entender Tu Grandeza Comprender Que Tenemos Que Poner Nuestra Vista Sentido Dios El Autor Y Consumador De Esta Fe Tan Maravillosa Que Nos Ayuda A Creer Cada Día De Que Va A Venir Un Día Mejor En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Am Amén Y Amén